en el aire, gracias a Dios, gracias a la coordinación perfecta de nuestro hermano Freddy de la Cruz en los controles, también Eric, Eric está en la cámara de este programa porque ya estamos en YouTube, y nuestro hermano Cookie K, como siempre, un hermano que la vida nos ha regalado, que tendrá aquí incidencias en momentos puntuales de ese humor, de ese humor que correa por el dinero y la buena vida que se ha dado, ya no recuerda. Ha ido perdiendo. Ha ido perdiendo, gracias a Dios. Ojalá, ojalá que lo encuentre otra gente. Bueno, Cookie K lo tiene en sus manos ahora, el humor, el humor de olla de cáncer en los brazos de Cookie K, por lo pronto. Entonces, para uno no perder esa química. No, porque él está en olla. Él está en olla y a mí me da risa. Y lo coge a Chercha. Entonces, tenemos ese respaldo ahí del maestro Cookie K, que ya tú sabes. Vamos a arrancar de una vez con ustedes, ustedes Freddy, que son de, de por aquí. General y Correa nunca saben de nada. Se escudan con que no conocen esta zona. Y siempre preguntan, ustedes, ¿qué son de por aquí? La persona, esa persona que te rechazó porque tú eras gordo y tú rebajaste. Esa persona que te rechazó porque tú estabas... ¿Te estás riendo, Correa? ¿Correa? ¿Correa? ¿Tú no has rebajado, Correa? No, el tema. Ok. Está bien. Esa persona que te rechazó porque tú estabas muy en olla y conseguiste perder peso. Esa persona que te rechazó porque te dijo, te dijo, lo nuestro no puede ser, Freddy. Yo me voy del país a vivir, por así que te dieron visa. Entonces, la pregunta es la siguiente. No le veo futuro. No, a esto no le veo futuro. Esa persona que te rechazó... Usted es adivinado. Usted es adivinado. Usted es adivinado en Casa Blanca para ver para adelante. Entonces, esa persona que te rechazó, Correa, cuando tú logras eso, ese dinero, esa posición, ese físico, ¿a ti qué te sale? ¿Rechazarlo por orgullo o mangala por Paraguaya? Por venganza. Mangala por venganza. Ven, te vas a un corito por venganza. O rechazarla para mantener en que tu hombría. Esa es la pregunta para todos ustedes que son de por aquí en el 809-683-9999 y una línea internacional que nos regaló nuestro amigo Rudy Morel de Dominican Internet Group, Correa. 1-888-892-1523. Es la línea internacional. Y yo quiero hablar del tema. Arranca tú, Correa, la persona que te rechazó. Ni una ni otra de las opciones que tú dices. A y B son incorrectas. Ambas son incorrectas. Adelante, expláyese, señor. Tú tienes que hacerle saber qué se equivocó y recordárselo. ¿Cómo? Ni rechazarla, ni atenderla. Eso es como no bloquearla y no déjala en visto. Tú le respondes por no extenso. ¿Es por ahí la vaina? Es por ahí, por ejemplo. Dale. A mí en la fiesta de Villacón me pasó que apareció una que de repente yo era... Ahora que te veo, Aquiles. Por la pregunta, edifica a la gente, ¿qué es la fiesta de Villacón y dónde se desarrolla? Perdón, mala mía. La fiesta de Villacón es una actividad que se hace todos los años, en medio de octubre. Este año, por la pandemia, fue suspendida. El grupo de Villacón en Nueva York hace tres actividades. Ok. Una fiesta de un barco, una orquesta buena, yo no he ido, Alexandra se ha ido. Una fiesta en el parque, yo he ido a la fiesta del parque. Y la gala de Villacón que cierra el año en octubre. Ok. ¿Hacen tres actividades al año? Sí. Ok. Las primeras son benéficas y las terceras ya es para bebés. Ok, para darle in the model. Para darle in the model. Entonces, vas a gente de Miami, de Washington, Viradelfia, gente de Villaconsuelo. Y en una de las fiestas, creo que fue la que fue en honor a Ñonguito, que le hicieron un buen año a Ñonguito. Sí. Apareció una de repente que me dijo, Aquiles, cuando estábamos en el club que tú jugabas, yo siempre le dije, nah. No sé de eso. Yo estaba ahí, yo me acuerdo cómo era todo. Sí. ¿Cómo era el rechazo para contigo? No, no había el futuro. Yo era, había terminado con una muchacha del club, imagínate, entonces, como que no había vida. Ajá. Vida. Sí, no había vida. Dijo, no. Es que, le dijo a una amiga mía, es que con Aquiles yo no veo. Futuro. Yo no veo nada de mensajero en una clínica. Wow. ¿Con quién se casó ella luego? ¿Cuál de las tres veces? Se casó. Ojo, no estamos criticando porque creemos en el amor. Pero esta tipa. Sí, pero bueno, treta fuerte. Por más que creamos. Sí. Treta fuerte. Ok. Se casó tres veces ella. Con tres tipos que suponía ella que entonces. Del barrio los tres. Ah, ¿por qué? Sí. Ah, ¿por qué? Porque era una incoherente de la vida. Entonces, yo ni cogí teléfono ni nada para hablarle. Ajá. Ni quise salir para después decirle, si no, le dije, tú contabas con fulano y yo era el mensajero de la clínica y mira ahora qué cosa, ¿eh? Ajá. Él te ha deportado allá y tú te haces otra vida aquí con fulano. No, yo me dejé de decir, estoy con fulano. Y yo, ajá. Sí. Correa. ¿Y tú sigues con nana? Sí, yo sigo con nana. Con nana. Sigo con nana. Entonces, esa gente así, no es bueno tú vengarte. No. Pero bueno, hacerle saber que se equivocó. Sí. ¿No es venganza? No. Ahora, la venganza no es mala. Yo me vengo de cualquiera. Depende, hay momentos que hay que dejarla pasar. ¿Quién es un momento de dejarla pasar? Sí, yo me vengo de cualquiera. Yo no te ve. Entonces, recordé el tema. La venganza. Y era mala, y era mala, y era mala, y era mala, y era mala. Sí. Sí, porque ella sonaba que ella hacía cosas que no hacían las demás en el club. Oh, oh. Uno, yo. Que uno se quilla más cuando es mala. Porque a ti no te quilla, Freddy, que la tipa del barrio se acuerde con todo el mundo. Es que con todo, menos contigo. Esa no es la mala. Esa es peor que toda. Esa es porque entonces, ahí me acordé del tema siempre de... ¿De quién? Hay una salsa que habla de eso. Di la vida y hasta robé para llegar a su preso y ahora vino donde mismo para que le haga rebar. Sí, sí, sí. Para decir si puede hacerme rebaja. Es verdad. Tú no te vengas. Tú no sales con ella de maldad para que... Sí. Para decirme la di. Porque ya no vale la pena. Pero le hace saber que metió la patota. Yo te voy a hacer un cuento que sé que no es una leyenda urbana, sé que es real. Como a los frieros, saca de hielo. Sé que es real porque fue en Cristo Rey y mis padres, a mis padres fue que le hicieron el cuento. Oye, te cuento. Había un señor en el sector, conocido, como un hombre popular, y había una chica, digo una chica, pero era una mujer como de 35, pero yo tenía como 12 o 13. Para mí era una mujer ya... Una vieja. Una vieja ya para mí. Entonces, yo... Yo ya tenía hijos que eran corotullos, ella... Ajá, y más viejo. Claro. Y más viejo, coro de mis hermanos. Entonces, ella era divorciada también, como dice Correa, divorciada tres veces. Entonces, ella metía mano con un par de hombres que iban a su casa y que se veían en su casa, pero no eran del barrio. Entonces, ella como que tenía el estatus de yo... Aquí pueden venir cuatro hombres, pero nadie del barrio me puede señalar. Que la pueden señalar al final, porque como quiera... El dedo no tiene que ver con barrio. Como quiera campeando. ¿Cómo es Correa? El dedo no tiene que ver con barrio. El dedo no tiene que ver con barrio. Entonces, Correa, este señor, lo que hizo fue... Mamá tiene un colmado, le brindó a Pablo Draguito, la mujer como que siempre le ya sabe el coro, ya... La idea fue que el tipo la convenció a ella, supuestamente. Fueron a un hotel que está en la Ortega y Gasset. Correa, cuando fueron al hotel, el cuento es el siguiente. Que él le dijo a ella ropa íntima que se iba a poner, el color que se iba a poner. Él puso todas las condiciones, fueron a la cabaña, al hotel. Y cuando ella se puso en la posición coquetona, ya que iban a intimar, luz encendida y todo. Disculpen que esto va a sonar un poquito duro, pero fue así. Supuestamente, el señor agarró, sacó dos mil pesos de su cartera, escupió la parte íntima de esa señora y le tiró el dinero ahí y le dijo, tú no eres más que una, la esposa del dog, en inglés. Un exceso del señor. Ese tipo venía viviendo un rechazo de esa mujer, increíble. Pero no solo eso, Correa, no solo un exceso del señor. Un exceso lejos. El exceso, no solo hacerlo, sino que mira que a mí yo te lo estoy contando ahora. Es contarlo. Más de veinticinco años después, es contarlo. Y no solo contarlo, él lo contó a tanta gente que, mira como te estoy diciendo, que lo contó en el colmado de mi mamá. O sea, que mi mamá, no porque mi madre, pero una mujer religiosa y eso, la gente como que tenía cierto respeto para decir palabras obscenas. O sea, por lo menos en mi casa, en el barrio. Fácilmente, el que decía un toño y mami estaba ahí, decía, doña Urbana, perdón, porque sentía mal. Y este tipo hizo ese cuento hasta delante de mi mamá. No es eso, el dolor, él habló con el dolor, él actuó el dolor. Él le dio a disfrutar hace esos momentos, si era lo que quería. Porque qué, qué, de qué. Y también había otro modo de él quizás, digamos, vengárselo. O sea, fue un exceso. O sea, hasta ahí no llega. Cada quien tiene su opinión. Yo creo que la venganza, en ese sentido, depende a lo buena que es de la mujer. Si una tipa me rechazó a mí, me rechazó un par de veces y yo coroné, y la tipa no está en agua, yo le voy a dar bola negra. Ahora, si la tipa no está coronada como yo, yo estoy más que ella, pero ella todavía se mantiene buena y a mí me gusta. Yo me la voy a dar siete veces. Yo lo que no la voy a... ¿En venganza? En venganza. Yo seguro no la voy a llamar, no la voy a escribir. No me voy a dar sentimientos, pero... Mami cominte, ¿no le sale mami cominte? No, es que mami cominte, llegaste a la uni. Cuéntame, háblame de tu día. No, de que qué tal tu día. Tomaste agüita, nada de eso. Pero no, 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 es bueno. Llámenos a los 096-839-999 y díganos de esa historia, de esa persona, hombre o mujer, usted como hombre no puede haber pasado. Sí, claro. Con el compañero, un vanita, ¿tú entiendes? Sí. Y de repente, usted está en una posición manejable y esa persona se le dice, yo quiero de aquello. Correa. De aquello no hay. Correa, todo esto, usted no ha dicho todavía si esa dama con la que usted se encontró en Estados Unidos que ya sí quería estar con usted porque ya usted estaba mejor posicionado. Usted no ha dicho las condiciones físicas en las que ella se encontraba, porque yo y Freddy te estamos respetando, dije, vamos a correr a un caballero, pero hay que ver si no estaba de nada ya. No, no, estaba, estaba. Se le podía dar su fetazo. Pero usted no lo dice. Su manazo. No. Apunta el teléfono mío que yo cojo rebote. Para que se muera su fin. A mí me dicen Davis. Ahora, bueno, dale su cuenta. Y era, y era, Aria. Correa, vamos a ver. Dime, hermano. Cuéntame. Hermano, había esa historia, ¿de acuerdo? A que yo era el más rarito del barrio, cuando fue el flaco, cuando era. Sí. Era un rechazo total. Sí. Pero había las evas del barrio, la que tú no la mirabas, yo ni la voy a mirar porque no hay forma. Sí. Hasta que, no, acá no puedo tampoco, o sea, como tan, aún no te estima tan baja. Sí, nosotros los feos nos tirábamos rápido. Pasó el tiempo, cambió la situación económica, Gitasio, G, aprovechó cuadritos. ¿Cómo? El rechazo, el barrio llegó allá a las 8.01. ¿Dónde está el hilo? Oye, mi hermano, cuando me vio en ese, yo en Rumba, en fiesta, en Checha, una canción de Sergio Valga en su buena. Sí, Gita, pero tú, tú eras el morenito del barrio. Oye, tú eras, ya arrancó con que tú eres el morenito. Ya no eres. Ya no eres. No, ya no, y yo, pero, ¿y quién tú eres? Sí. Fulano. Yo sabía, Correa, yo, yo estaba. Claro, claro, pero eso, eso, lo que pasa es que ahora la torta se volteó. Claro. ¿Y entonces qué quedaron? ¿En qué quedaron? Bueno, tú te sabes la canción del taxista, de Aljona. Ajá. ¿Para qué describir lo que pasó? ¿El historio? A la sombra, ¿eh? ¿Hasta la sombra me besaste? A la sombra, muchachos. A la parte de la cámara. No, 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 no. ¿Para, hasta te fuiste? Guau, se me fue. Yo quería preguntarle si ella sexualmente estaba tan exquisita como él se la imaginó. Porque esa men es otro huevo. ¿Otro? O sea, otro huevo, otro gancho, otro huevo. No, Ibai. O sea, que puse un huevo. No, no, otro error. Otro error. Otro error. ¿Puedo hacer otro error? El pobre él dice, no va a morir en los brazos. ¿En el otro camarón? Ocho cero nueve seis ocho tres nueve 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 nueve. Buenas. De su cuenta. Vamos al game. Poligamia por aquí. Dime, Poli. Me desperté después de amanecer, señores, en una cabaña. Ajá. Al lado de una mujer que cuando estaba rototén me rechazaba. Ajá. Y fuera de la resaca, me la encontré fea y le dije esta poesía. ¿Cuál? Aquella noche que te vi, yo te amé con gran pasión. Esta mañana desperté y dije, el diablo, ¿cuál fue el ron? Sí. Correa, porque, Correa, Correa. Hay un rebote bueno que después no pasa el humo. No, hay sacrificio que tú por el coro te dicen, la que estás manejando es la gordita. Y ella no dueña el carro. Entonces, si ella no va. Termina eso, que te voy a poner un tema similar a la hora. Si ella no va, no va el coro. Ajá. Así que ella dice que está en ti. Y tú, por los amigos. Sí. Vamos a entrar. Y pasa con mujeres también. Claro. Que tienen que marchar al Correa del grupo. Tú siempre has sido el más feo de todos los coros. De todos los coros. En todos los coros. La liga, el equipo de baquebol, la parroquia, el centro juvenil. En la oficina. ¿En qué momento de la vida tu mamá te decía lindo? ¿En qué momento? A diario. ¿Lindo? Sí, porque ya sabes que a diario yo venía buleado. Sí. Entonces, a diario me decían, ay, mi niño lindo. Mi niño lindo. Vieron mucha gente en el camino. A mí, no solo mi mamá, sino también muchas, todas mis tías me decían lindo. Ay, sí. Y cada vez que yo rompí un plato. Qué lindo, ¿eh? Rompiendo el plato. Ja, ja, ja. Rompiendo el plato.